Bienvenidos a un vídeo más de lo que es este pequeño curso o inducción de lo que es el desarrollo de un juicio ordinario en materia civil de alguna manera cómo es el proceso cómo es el procedimiento esta secuela de vídeos está enfocado para abogados que van adquiriendo cierta práctica o experiencia en los litigios en los procesos en materia civil y de sus procedimientos va enfocado para los estudiantes para que vayan captando precisamente cuáles son más o menos los procedimientos a llevar a cabo pero también están enfocados para el público en general una frase que me ha caracterizado muchísimo en la gran mayoría de mis vídeos es decir que mis vídeos yo los hago con un lenguaje que lo intenta entender chonita la de la tienda de la esquina y en esta ocasión no va a ser la excepción hoy toca el tema de lo que es el desahogo para ofrecimiento y desahogo de la prueba documental entremos en materia la prueba documental consiste como su nombre lo dice específicamente hablando en ofrecer medios de convicción a través de papeles documentos que nosotros que motiven al juzgador a tener una convicción a nuestro favor es decir en pocas palabras es acreditar a través de escritos oficios documentos papeles que nuestro dicho es cierto que lo que estamos solicitando manifestando se comprueba o se acredita a través de tal documentación de tal documental para esto debemos entender también que hay dos tipos de documentales la documental pública y la documental privada y en qué consiste cada uno de ellos la documental pública hace referencia a todo aquel documento que es extendido por alguna dependencia pública algún ente público alguna figura pública un ejemplo de esto pueden ser documentos como actas de nacimiento actas de matrimonio acta de defunción etcétera esa es la documental pública viene otro caminito que es la documental privada que como bien su nombre lo dice es todo aquel documento creado y generado entre particulares entre las partes un ejemplo de ellos puede ser un título de crédito de los denominados pagarés un cheque un contrato contrato de cualquier tipo un contrato de compraventa una sesión de derechos un convenio de pago esa es la diferencia entre la documental pública y privada cuando se ofrece esta prueba comúnmente tenemos que hacer mención de qué tipo de documento es si es público o privado qué documento vamos a exhibir al juzgador y lo más importante es qué pretendemos acreditar con ese documento les voy a poner un ejemplo si exhibimos una documental pública al momento de ofrecer este medio de convicción vamos a plasmar en nuestro escrito su señoría ofrezco como medio de convicción prueba documental prueba documental pública por ejemplo consistente en exhibirle acta de nacimiento por ejemplo cuando llevamos un juicio sucesorio es un ejemplo le exhibo documental pública consistente en acta de nacimiento con la cual pretendo acreditar el entroncamiento el parentesco la afinidad del suscrito o sea quien está ofreciendo hacia con tal persona le exhibo como documental pública también acta de defunción donde acredito que tal persona ya falleció o en su caso en la privada ofrezco como medio de convicción la documental privada consistente en el convenio de pago que realizamos ambas partes con el cual pretendo acreditar que jose me debe dinero pretendo acreditar con esta documental privada que jose ha incumplido en la cláusula cuarta quedó en pagarme la cantidad de 20 mil pesos de cierta forma y no me ha pagado acredito el incumplimiento ese es el ofrecimiento y el desahogo por su naturaleza se da de manera inmediata y automática porque cuando ofrecemos esta prueba ya bien sea en nuestra demanda contestación de demanda o en el momento procesal oportuno cuando ofrecemos esta prueba exhibimos esa documentación entonces por su propia naturaleza en automático se ofreció y al mismo tiempo se desahogó porque es documental a menos que pueda ser un documento superveniente que quiere decir eso es un documento público o privado del cual no teníamos conocimiento que existiera y posteriormente conocemos de ese documento entonces lo ofrezco no me voy a meter muy a detalle con una prueba superveniente ya hablaremos en su momento espero que les haya quedado claro esta información creo que es muy clara si no lo comprendieron en su totalidad vuelvan a escuchar el audio hasta que les quede claro es la manera más sencilla de conocer o informarles a ustedes en qué consiste el ofrecimiento y el desahogo de esta prueba importantísima en un litigio en cualquier tipo de juicio el ofrecimiento y desahogo de la prueba documental ya bien sea pública o privada muchas gracias nuevamente por haber escuchado este video pulgar arriba compartan el video comentenlo lo más importante suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que ustedes puedan ser informados de cuando su servidor y licenciado en derecho David Ballesteros sube un nuevo video muchísimas gracias y no se pierdan la secuela de videos que aún tengo preparados para ustedes